¡Oh! 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 Oye, yo me llamo como tú quieras llamarme, el nombre es lo de menos, tú tienes que respetarme, el negro y gris, el globo, el avallarte, tu más querido, por lo más grande, tu eres una moda, misma el catalón, madera cotizada como caoba, en peligro de extinción como la salsa y el caray, como mi coqui y mi dj, me tiro el cajita, igual que el complej, en mi huerto bruto, igual que la ley, lo estiro, lo encojo sin delay, ya más costuma el service si tienes complej, alabao, sigo adelantao, de nuevo tejito dándole pao pao, motivao, no me quedo dao, no estaba quitao, estaba en el togao, dando break pa que no dijera, sin hacer fuerza, lejos se queda, ellos me caen de espera, pero bendito pana, ya los tobillos me quedo, 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 me